Con las notas, porque estuvimos en ese mismo desfile con Rocío Oliva. Ustedes saben que Rocío es una chica que ha apuntado su vida y su carrera a un crecimiento y lo está logrando. Se está por recibir de periodista deportiva, que es lo que más le gusta a ella. Está trabajando, se ha ido de vacaciones. Ella dice, ahora en la nota lo va a decir, las fotos dicen otra cosa. Pero bueno, muy bien. Después de estar con el mejor jugador de fútbol, que menos que el presidente, ¿no? Pero está enamorada de ella misma. Eso fue lo que dijo. Que está enamorada de la vida de ella y de lo que está proyectando el futuro. Todos los famosos dicen lo mismo. Cuando quieren negar algo, estamos enamorados de las naturalezas, de mi misma. Pero Susi, si se confirma este romance con Pellegrino, que es el presidente de Gimnasia de Grima, Pellegrino es el hombre, Gabriel Pellegrino, que llevó a Maradona a Gimnasia. Y Maradona llevó a Rocío Oliva. O sea, estaríamos hablando de un escándalo, porque se conocieron en situaciones donde Maradona estaba... Confusa. Vi una foto, buen mozo. Sí, 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 joven. A ver, tienen todo el derecho del mundo. Pero Pido Gancho, Pido Gancho. Joven debe ser, pero no tanto. Ah, Pido Gancho. Primero, ella estaba en este momento, está sola, está separada, está todo bien. En ese momento, ¿ella respetó a Maradona? O sea, Maradona ya no está entre nosotros. Sí, tiene todo el derecho del mundo, pero señor escándalo. Pero es polémico, es polémico. Sí, escándalo de la señora, ¿no? Del presidente. No, no vemos más. Rocío Oliva. A ver. Rocío, gracias por la deferencia. Qué lindo verte por acá. Bueno, gracias por las palabras. Y sí, contenta. La verdad es que siempre es lindo ser invitada a un lugar tan lindo, importante. Estás estudiando a full periodismo deportivo. Estás con la gestión deportiva también. ¿Cómo viene el estudio? Bien, bien. La verdad que muy contenta. Estoy motivadísima con eso. Después estamos también dentro de lo que es la política de River con Carlos Trillo. Así que siempre como en la misma órbita que es lo que me gusta, me hace feliz. Y bueno, siguiendo, siguiendo a full con todo eso. Durante este último tiempo quizás no te vimos tanto en la televisión como el año pasado. ¿Tenés algún proyecto para volver? Sí, estamos analizando. La verdad es que hay proyectos. Pero bueno, al tener esto, el tema de horarios y demás, estaría bueno poder acomodarme para poder estar presente y empezar y terminar como corresponde. Así que bueno, para tomarlo con la seriedad que amerita, ¿no? Obviamente también estar en tele te lleva tiempo y tienes que tener ganas y espacio. Y bueno, así que si todo se da, probablemente sí, me decida algo. ¿Cómo fue el viaje a Punta Cana? Se habló un montón por esta relación con Gabriel, por estas fotos que surgieron. Él dijo, había más personas en esa foto y con maldad nos sacaron a nosotros dos nada más. Sí, sí. No sé qué fue lo que dijo él, pero sí, la verdad que yo fui con amigas, las pasé súper bien. Y cuando llegué acá me entré de todo. Pero bueno, es tomarlo con humor, no pasa nada, no hay drama, está todo bien. Después aclaraste que tenés una relación de amistad de cuando lo conociste en su momento, ¿es así? Exactamente, sí, así es. ¿Te molesta esto de que enseguida te estén relacionando con, bueno, sos una figura conocida, pero ya te acostumbraste? Sí, te acostumbrás. Después te acostumbrás, después te acostumbrás. Así que no pasa nada, te la tenés que tomar con humor, si no vivís amargada. ¿La familia Maradona seguís en contacto? No, no, no con nadie, la verdad que no. ¿Y estás al tanto de la causa? ¿La seguís? No, lo que me entero es por las redes, por televisión, como dije recién, pero no tengo como acceso, no sé mucho del tema. ¿Te gustaría volver a enamorarte? Sí, por supuesto, yo creo que es parte de la vida, creo que es el estado más lindo del ser humano estar enamorado. Y tengo 31 años, así que espero volver a enamorarme, creo que tengo todo el derecho del mundo de ser feliz. Y bueno, si se da la oportunidad, si llega el amor, bienvenido sea. 31 años. Qué jovencita, ¿no? Sí, muy joven. Y todo lo que ha vivido, Rocío. Pero yo creo, ¿sabés cuál es la pista de que realmente está enamorada o está saliendo? El humor, le cambió el humor, paró, dio una nota fantástica, dedicó tiempo, no se fue corriendo. Para mí, está enamorada. Ah, bueno, bueno, el tema es que la foto de la cual hablamos, no está, ¿no? La foto no la tenemos, ¿no? Bueno, no importa. Sí, sí, se puede. Es en el hotel Punta Cana. Se podrá ver acá, ¿no? Sí, es en Punta Cana y están los dos juntos, están de la mano como una pareja. O sea, no de la mano, pero juntos, parece una pareja que están vacacionando en Punta Cana. Mira, la gente que estuvo averiguando en el hotel habla de coincidencia. O sea, coincidieron conociéndose en el mismo hotel, en el mismo lugar y en la misma habitación. Pero es coincidencia. En la misma habitación. Fue coincidencia. La gente del hotel, que no puede dar mucha información para el afuera, llegó a contar algo así. Y además, el plan de viaje, ¿no? Porque los dos hicieron del 4 al 10 de abril. Justo coincidencia también en la fecha. O sea, coincidía eso, ella lo niega, salió a hablar. Él está soltero, tiene dos hijos, pero en tal caso podría llegar a ser porque están los dos solteros en este momento. Pero en este ambiente existen, y en muchos, la maniobra de distracción. O sea, vos vas a un lugar con tus amigas, el señor va con sus amigos y, oh casualidad, se encuentran allá. Maniobra de distracción. Claro, bueno, también Punta Cana, que es acá nomás. Bueno, por eso. Es un montón de lugares donde seguramente no... Ahí está. Ahí está, sí, esa es mi producción. Gracias, Doño. Claro. Ahí está. Igual podés ir a otro lugar donde no haya tanto Argentina, porque en Punta Cana está lleno de... No se ve como que se hayan cruzado momentáneamente. Es al menos en la foto lo que se ve. Se ve como, me parece una intimidad, pero bueno, es una interpretación de la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!